Yanka, acabo de comprar una cuenta con todos los pasos, loco, está chetadísima, ya nadie me dirá bochito, me siento bien pro a la verga, búscate a tu escuadra, quiero humillarlos en un pvp, hágale, hágale, a ver qué sale con estos... Cuenta comprada, tú no eres veterano, eres un cuenta comprada, si tú quieres pvp, lo hacemos en dúo, solo hay cuadra. Cuenta comprada, tú no eres veterano, eres un cuenta comprada, si tú quieres pvp, lo hacemos en dúo, solo hay cuadra. Tú me pides pvp, pero no sé pa' qué, si todos los de tu clan apuestan a mí o es que no lo ves, eh, tú no pegas ni rojo, tu pase Sakura te lo dejo rojo, y si tienes el hip hop, te lo mando cojo, todo el mundo está claro que tú no me ganas, con la escopeta te quito las ganas, te mando la cabeza pa' pick. Y Garena me banea en la mañana, maldito envidioso, tu voz si te mía y yo si me la gozo, y no subes la mira del pecho, porque estás celoso. Cuenta comprada, tú no eres veterano, eres un cuenta comprada, si tú quieres pvp, lo hacemos en dúo, solo hay cuadra.